¡Va a ser Manzanera! La pelota con el Vélez. Veremos. ¡El centro arriba está! ¡Gerson Vázquez otra vez con golpe de cabeza! ¡Se ha salvado! ¡Deportivo Municipal! ¿Sabes que Gerson se la saca a Ramos? ¡Gerson se la saca a Ramos! Ramos llegaba más claro, había saltado más alto. Estaba más para cruzarla, ¿no? Para mandarla a una zona incómoda. Y Gerson no la agarra tan arriba. Y Ramos se venía clarito. Y Melian se da cuenta que el partido viene complicado y empieza a ganar minutos. ¡Anda tú! ¡Anda tú a muerte! Necesita el respiro.